¿Qué es la situación también que está privando y quiero darles a conocer en el municipio de Los Cabos? El día pasado salió una nota, por ahí en algún medio de difusión, en el sentido de que Fistecente nos adeudaban un número importante de quincenas. Yo te digo ahorita que nos adeudan única y exclusivamente dos quincenas, que es la del mes de agosto. Y quiero recalcar, la del mes de agosto todavía no se vence, únicamente nos deben el mes de agosto. Por eso yo rechazo la acusación que hace directamente algunos compañeros que militan en otra expresión ideológica de que había un atraso considerable en ese aspecto. Pero sí, es cierto, es cierto, en cuestión de Foviste, aquel compañero que tiene un crédito hipotecario, sí efectivamente se adeudan por parte de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Finanzas, el gobierno del Estado, creo, tengo entendido que son un poquito menos de cuatro meses. Pero yo quiero resaltar una cosa también, si ustedes se dieron cuenta, en la administración pasada, en el gobierno anterior, nos vimos a la necesidad de hacer un paro y plantarlo directamente ahí en el gobierno del Estado. En aquella ocasión había ocho meses de atraso. Ahorita quiero puntualizar en esa cuestión porque, por presiones que hemos hecho como sindicato, no ha acumulado un número importante de meses. Y hay el compromiso también por parte del Ejecutivo de que se va a regularizar totalmente estos adeudos que hay con Foviste, que hay con el Fiste Center, te repito, es mínimo lo que nos adeuda. Y sobre todo también, hay por ahí un tema muy importante como lo es el ahorro solidario, aquellos compañeros que optaron por dentro de la rejubilación con las cuentas individuales. Estamos presionando también para que se cubra en tiempo y forma. En el mes de septiembre, yo creo que antes del 15 de septiembre, tiene que estar cubierto en su totalidad. Estos, vaya, atrasos mínimos que hay por parte de la autoridad. Entonces, vamos caminando en ese sentido y yo quiero darle la certeza a mis compañeros de que cualquier descalificación que haya, primeramente que acuda aquí con su sindicato para que le dé la certeza de lo que estamos haciendo y sobre todo, sobre todo de que, como dicen por ahí, con documentos en mano, quiero decirle cómo está la situación para que, si en su momento, tengamos que hacer alguna situación en especial. ¡Gracias!